bueno, santo es el señor bueno, vamos a ver si hay quien se conecta aleluya Daniel, Dios te bendiga tenéis que decirme si se oye bien o si no se oye bien, ¿vale? ¿se oye bien? ¿se escucha bien? tenéis que decirme si se oye bien ¿eh? ¿se oye bien? si se oye mi hermana Mari, Dios te bendiga Eva Reyes, Santi, Moreno, Fajardo, Dios te bendiga Daniel Castro, Dios te bendiga Mari Moreno, Dios te bendiga si se oye perfecto si se oye perfecto, muy bien van nueve personas vamos a esperar más gente que que se vaya conectando nosotros me instan tanto vamos a orar un ratito al señor ¿vale? soy el Luismi Dios te bendiga Luismi Dios te bendiga Ana Dios te bendiga Dios te bendiga Toñi, José, Andrés Fajardo Dios te bendiga Toñi, José, Fernández Dios te bendiga Isidro Camacho Dios te bendiga Lucío Cruz, mi niña Dios te bendiga a este saludo vale vamos a orar unos minutos ¿de acuerdo? voy a apagar la luz ¿de acuerdo? vamos a orar bendito eres Dios de gloria te adora mi vida Espíritu Santo quiero que te pongas a orar a unos minutos por favor que cede tus ojos y empiece a orar a adorar a Dios unos segundos por favor unos minutos ¿vale? empieza a adorar a Dios te adora mi alma Padre tú eres el Dios de Abraham el Dios de Isaac tú eres el Dios de Jacob tú eres el Dios que todo lo puede soberano Dios eterno una vez más Señor nos ponemos en contacto contigo Padre para adorarte para glorificarte para ensarzarte porque tú te lo mereces Dios mío no importa el tiempo que estemos viviendo lo importante es que en todo tiempo te adoremos en tiempos de angustia en tiempos que no sea angustia en todos los tiempos que te adoremos y que te glorifiquemos por lo que tú eres Señor eterno no importa las circunstancias en las que estemos pasando y viviendo lo importante es que seguimos confiando en ti y tú eres nuestro Dios no importa las circunstancias Señor eterno porque yo sé que somos tuyos Dios mío y que tú nos vas a guardar por favor ayúdanos Dios mío pues somos tuyos Señor amado te ruego por tu iglesia te ruego Dios mío por tu pueblo te quiero rogar por los enfermeros por los doctores Dios mío no me canso de orar por ellos Padre que están al frente Dios mío dale capacidad por favor pon tu mano Dios mío en ellos Señor para que sigan luchando para que sigan peleando guárdalo Dios mío por favor Jesucristo te lo ruega mi alma Padre para que tú lo hagas Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo seguimos adorando adoramos a Dios adoramos a Dios adoramos a Dios te adora mi alma majestad divino soberano eterno Rey de la gloria Rey de la gloria Maestro Espíritu Santo te suplica mi vida Dios mío que una vez más Señor tú me ayudes Padre mío para poder transmitir una porción de tu palabra Padre por favor te lo suplica mi vida Jesucristo una palabra que necesita nuestra alma Dios mío por favor te lo suplica mi alma Jesucristo Dios de gloria bendícenos Señor te seguimos rogando por nuestra hermana Antonia Dios eterno que yo sé que tú estás ahí con ella Padre en ningún momento tú la has dejado Señor también a mis hermanos de Baeza Padre por favor sigue haciendo la obra en ellos los de Jaén también Espíritu Santo te lo rogamos Dios mío gracias Señor eterno porque yo sé que tú lo estás haciendo Padre y porque tú lo vas a seguir Padre eterno guardando de todo lo malo Dios mío te ruego Dios mío que tú me ayudes consolando las almas de aquellas personas que han perdido los seres queridos Dios eterno por causa de esta enfermedad maligna Padre de este virus maligno por favor te ruega mi vida por favor te lo suplica mi alma Espíritu Santo consuela las almas de nuestros hermanos y los familiares que han tenido estas pérdidas Dios eterno Espíritu Santo te lo suplica mi alma Jesucristo Dios de gloria te presento Dios mío esta palabra Señor que tú has puesto en mi corazón una palabra sencilla pero espero que sea efectiva para tu pueblo para todos nosotros Señor por favor Señor de gloria te lo ruega mi alma Espíritu Santo por favor Señor amado ten misericordia ten misericordia Padre oh Jesús gracias Señor amado porque yo sé que tú lo vas a hacer en el maravilloso nombre de Jesucristo tu Hijo amado amén y amén decimos un fuerte amén y un fuerte aleluya mi sobrino Julio Antonio también me está viendo de Palma de Mallorca que Dios te bendiga Dios por tu casa y a mi hermano y a tu madre bueno santo es el Señor y a su nombre y para su gloria toda la gloria es para Dios porque yo creo que Él será merecido es sentido de hacer este culto a las 11 de la noche porque la verdad que yo sé que mucha gente se acuesta muy tarde y digo vamos a hacer un culto un poco más avanzado de hora para aquellos que se acuestan tarde y quieran estar un rato compartiendo un caso de la palabra de Dios que yo espero con todo mi corazón hacerte bien ¿de acuerdo? esa es la intención ¿amén? pero quisiera si es posible que el que tenga Biblia pues que me acompañe que me acompañe a leer una porción de las sagradas escrituras Dios te bendiga Antonio Mendoza Cristi Dios te bendiga vamos a coger el libro el libro del Hebreo ya sabéis que me gusta mucho el libro del Hebreo bueno me gustan todos pero el libro del Hebreo me gusta y y tengo una porción ahí de Dios para nosotros en el nombre de Jesús mira vamos a coger el capítulo 10 de Hebreo ¿vale? 10 de Hebreo el verso vamos a empezar desde el verso desde el verso 32 ¿de acuerdo? dice así verso 10 de Hebreo verso capítulo 10 verso 32 y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice porque trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados veis tu mandanota por favor después de haber sido iluminados sostuvisteis con gran combate de padecimiento por dice por una parte ciertamente con vituperios con tribulaciones fuisteis hechos espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque sé dice porque de los presos también os compadeciste dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia herencia en los cielos santo por eso mismo no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os tengáis la promesa porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere dice no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tenemos fe para preservación del alma en el nombre de Jesús y a su nombre sé que estáis contestando pero bueno quiero adentrarme en la escritura en una porción que yo le he predicado varias veces es un sentir que Dios ha puesto en mi corazón no importa si a lo mejor oís cosas que ya o he comentado o he predicado pero eso es un sentimiento de la palabra que yo quiero expresarlo hoy para todos vosotros en el nombre de Jesús mira hemos empezado diciendo en el versículo 32 dice porque trae a la memoria atención porque trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados ojo después de haber sido que está diciendo aquí el autor de los hebreos para ir poco a poco para ir adentrando el mensaje tengo que pararme para que lo vayamos entendiendo dice el autor de los hebreos porque trae a la memoria los días pasados de los cuales después de haber sido iluminados aquí está diciendo el autor del hebreo está diciendo lo siguiente hebreo al autor a los destinatarios de esta carta le está diciendo el que ha escrito esta carta le está diciendo vosotros os quiero recordar cuando fuiste iluminados es decir cuando la palabra llegó a vuestras vidas cuando visteis la verdadera palabra de Dios y fuiste iluminados por medio de ella os quiero recordar ese momento cuando aceptasteis al Señor cuando reconocisteis al Señor aquella época que lo recibisteis y los aceptasteis os quiero traer a memoria esos días por eso dice aquí porque traed a la memoria los días pasados los cuales después de haber sido iluminados está diciendo aquí en dos palabras le está recordando el autor de esta carta a los hebreos el día en que aceptaron al Señor porque fueron iluminados por la palabra dice ahora dice siendo iluminados dice sostuvisteis gran combate de padecimiento que hermosa es la palabra le está diciendo el autor de esta carta a los destinatarios de esta carta le está diciendo os acordáis cuando aceptasteis al Señor o acordáis cuando recibisteis al Cristo de la gloria cuando rechazasteis a todo lo que era las leyes lo que era el Antiguo Testamento habéis recibido a Jesucristo como el único salvador de vuestras almas le está teniendo a memoria lo que hicieron estos hebreos los que son los destinatarios de esta carta le está recordando y dice o acordáis que sostuvisteis gran combate de padecimiento le está diciendo o acordáis lo que sufristeis cuando os convertisteis tuvisteis muchos padecimientos sufristeis muchas angustias mucha persecución sufristeis muchas cosas que ustedes no pensabais tribulaciones angustias pruebas o acordasteis cuando recibisteis al Señor por medio de la iluminación y aceptasteis al Señor pues sufristeis grande grande combate de padecimientos pero dice la Biblia pero sostuvisteis la palabra sostuvisteis quiere decir lo apuntaba aquí permanecer en el lugar sin abandonarlo le está diciendo el autor de los hebreos a esta gente o acordasteis cuando recibisteis al Señor acordasteis cuando pasabais por pruebas por tribulaciones por angustias por persecuciones o acordasteis cuando aguantasteis tantas y tantos padecimientos pero sin embargo aunque pasasteis padecimientos y sufristeis los sostuvisteis no os movisteis de vuestro lugar y los sostuvisteis y no dejasteis en el sitio donde Dios os plantó aprovecho y digo ahora una poca de aplicación o acordáis cuando recibisteis al Señor te acuerdas tú cuando recibisteis al Señor te acuerdas o no cuando la iluminación de la palabra llegó a tu vida y tú te rendisteis a los pies del Señor y decidiste seguir al Señor te acuerdas te acuerdas en aquella época como el enemigo venía azotándote como venía el enemigo para que de nuevo volvieras a la vida antigua que tenías te acuerdas como de que forma el enemigo intentaba por medio de sus artimañas intentar de nuevo que volvierais de nuevo al mundo te acuerdas cuando aceptasteis al Señor todos los padecimientos todas las angustias todas las pruebas que el enemigo empezó a azotarte pero sin embargo tú te sostuviste y no dejasteis tu lugar ya viniese lo que viniese viniese lo que lo que pasare en un principio del evangelio cuando os convertisteis os mantuvisteis firmes con fartas con errores pero sin embargo hasta la presente de hoy podéis decir lo hemos sostenido hemos sostenido las angustias las enfermedades los padecimientos hemos sostenido incluso que nos dijeran cosas que en nuestros oídos retiñerían seguramente habéis vivido el desprecio o quizás que os arrinconen o quizás que no hicieran caso o quizás no lo sé enfermedades por momentos difíciles pero sin embargo aunque aquella época lo pasasteis mal cuando os convertiste y el enemigo vino azotando fuertemente para que volvierais de nuevo a vuestro lugar sin embargo a ustedes os sostuvisteis firmes sin dejar el lugar donde Dios os puso hasta la presente habéis aguantado habéis soportado habéis luchado porque Dios está de nuestra parte en el nombre de Jesús ¿os acordáis aquella época? hay gente de época de 40 años esto aquí es la presencia del Señor ha habido gente de 40 años de 30 años de 20 años en el transcurso de su vida cristiana ha tenido padecimientos y sufrimientos pero sin embargo dice la palabra os sostuviste es decir dice permaneciste en el lugar sin abandonarlo no había abandonado el lugar donde Dios os plantó y el lugar donde Dios os plantó es el camino verdadero el único camino verdad y vida que es donde Dios nos ha plantado en un camino firme en un camino verdadero por eso dice la palabra del Señor dice la palabra dice porque traer a memoria los días pasados donde sufriste muchos padecimientos pero sin embargo os sostuviste os manteniste y firme te da una pregunta en todo el camino que lleva del evangelio cuántos sufrimientos has tenido cuántas veces has pensado tirar la toalla cuántos días negros y oscuros han venido a tu vida cuántas veces ha venido a tu vida los momentos difíciles cuántas veces ha venido a tu vida los momentos que ya no has podido más y yo Señor hasta aquí no puedo seguir más cuántas veces estoy seguro que te ha venido muchas veces pero sin embargo tú te has sostenido con tus faltas con tus errores pero te has mantenido firme delante de la presencia del Señor hasta la presente de hoy y a su nombre dice aquí despacito ¿vale? dice pero traer a la memoria los días pasados los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento Dios bendiga a los hombres y a las mujeres que han sido y han aguantado y han sostenido todos aquellos momentos difíciles que han pasado por su vida y sin embargo hasta el día de hoy pueden levantar sus manos y decir te adoro aquí estoy Señor con mis faltas con mis caídas pero aquí estoy delante de la presencia Tucha en el nombre de Jesús dice aquí dice sufriste gran padecimiento de combate dice ahora por una parte ciertamente con vituperio ahora le está hablando lo que esta gente había sufrido padecido cuando aceptaron al Señor a estos herreros y que por una parte ciertamente con vituperio y también con tribulaciones fuisteis hechos espectáculos fueron hechos espectáculos la gente se reía de ellos eran espectáculos era en aquella época la gente se reía de ellos y eran como un espectáculo donde la gente se reía acarcajaba y se burlaba de ellos pero aunque tuvieron vituperio aunque tuvieron tribulaciones aunque fueron espectáculos ellos se sostuvieron sin abandonar el lugar donde Dios los puso santo ser el Señor dice por una parte dice de vituperio de tribulaciones dice otra parte había hecho espectáculos y si por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en esa situación semejante dice porque de los presos dice también nos compadeciste daba a entender de que estas personas también se acordaban de los presos y se compadecían de ellos ay Dios mío dice y también esta gente esta gente dice sufrió el despojo de sus bienes es decir por causa de los presos de ayudarle de dar lo que tenían para que no tuvieran padecimiento sus despojos fueron despojados de sus bienes de su dinero también se los quitaron también ellos lo ofrecían pero no le importaba dice dice porque de los presos también nos compadeciste dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sufristeis con gozo santo es el señor me queda poca batería me cachis la mano sufristeis con gozo dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis atención ahora si esto lo queréis decir amén ahora de acuerdo dice porque de los presos también nos compadeciste dice y el despojo de vuestros bienes sufristeis los tíos súbeme la largadera si vous plé dice sufristeis con gozo dice sufristeis con gozo sabiendo o sea sufristeis con gozo dice pero sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y pendurable herencia en los reinos de los cielos o sea ellos todo lo que sufrieron lo sufrieron con gozo con alegría porque su mirada no estaba puesta aquí en la tierra su mirada la tenían puesta en el reino de los cielos porque nosotros no somos de esta tierra nosotros somos del cielo nosotros somos del cielo por eso no le importaba no le importó no le importó que se despojaran de sus bienes que sufrieran que pasaran lo que pasaran porque ellos sabían que su herencia su herencia no estaba aquí en la tierra sino que estaba en los reinos de los cielos por eso dice la palabra del señor dice sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos por esta causa porque habéis sufrido porque habéis sido despojado por todo lo que habéis padecido por todos los sufrimientos por todo lo que habéis pasado trayendo memoria todos los acontecimientos que os han ocurrido en la trayectoria de vuestro evangelio y de vuestras formas de vivir ¿de acuerdo? dice aquí la palabra por esas cosas por esas cosas dice no perdáis vuestra confianza amén voy a poner esto más cerquita aquí de 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 aquí más cerquita del enchufe es que llevo otro día hoy carga el móvil tres veces santo es el señor santo es el señor que diga amén amén aleluya aleluya ahí ponlo ahí ponlo ahí 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 Rocío ahí 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 dice por todas estas cosas por los pituperios por las tribulaciones por las angustias por todas estas cosas dice la palabra no perdáis pues vuestra confianza ahí 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 no perdáis pues no lo sé yo creo que no no lo toques no se está mal 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 bien santo es el señor perdonad entonces son las causas del directo dice porque de los brazos os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los reinos de los cielos por esta causa por esta causa dice la palabra no perdáis no perdáis vuestra confianza ¿sabéis lo que me da mi entender este verso? no perdáis pues vuestra confianza a mí literalmente me dice la palabra del señor el señor nos ha dado nos ha dado tanta confianza en nosotros nos ha hecho tanto por nosotros o sea ya rocibio ha hecho tanto por nosotros nos ha dado tanto el señor nos ha sacado de tantas de tantas aflicciones de tantas dificultades nos ha sacado de tantas el señor que no podemos perder la confianza que él nos ha dado a nosotros por eso te digo a ti tú que estás mal tú que te encuentras en un hospital tú que te encuentras quizás de una situación un poco cabifaja tú eres de Dios tú eres de Dios pase lo que pase ocurra lo que ocurra tú eres de Dios no importa en la situación que tú te encuentres lo importante que tú puedes decir en voz en cuello señor aquí me tienes soy tuyo soy tuya para lo que tú quieras aquí me tienes porque yo a ser tuya a ser tuyo yo voy a descansar en tu voluntad porque tu voluntad siempre es perfecta y siempre es verdadera y no tiene errores ni tiene fallos santo sea el señor dice no perdáis pues vuestra confianza dejadme que para no perder el hilo ¿de acuerdo? después de haber sufrido padecido tanto con bares de padecimiento y haber aguantado haber soportado ¿cuántas veces has pasado por fatiga? ¿cuántas veces has pasado por dificultades? ¿cuántas veces? muchas veces has pasado pero sin embargo te has sabido sostener en el que tú has creído en el Hijo de Dios el verdadero el eterno pues después de todas esas cosas te dice la palabra pues no pierdas la confianza en Dios no perdáis pues vuestra confianza porque Dios te da la confianza Él en ti te da motivos más que suficientes para que tú confíes en Él porque Él nunca te ha defraudado Él nunca te ha fallado Él siempre ha estado ahí santo es el Señor por eso no pierdas la confianza sigue confiando en Él sigue apoyándote en Él sigue adorándole a Él no perdáis no perdáis la confianza porque la confianza tiene gran recompensa dice que tiene grande galardón la confianza confiar en Dios tiene galardón confiar en Dios tiene recompensa es decir lo estoy pasando mal lo estoy pasando en fatiga me encuentro mal me encuentro solo me encuentro sola estoy pasando las mil y una pero sin embargo mi confianza sigue estando en ti en el nombre de Jesús y no haber nada ni causa ni momento ni situación que me haga retroceder para atrás sino al contrario voy a seguir adorando a Dios no es que tienes que adorar más o tienes que adorar menos sino que voy a seguir adorando a Dios voy a seguir creyendo en Él porque Él es tu esperanza Él es tu confianza en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret digan amén y aleluya no perdáis no perdáis repito no pierdas me caches de la mano ¿qué situación te va a hacer a ti perder la confianza en Dios? ¿qué situación te va a hacer a ti perder la confianza en Dios? si tú estás fundamentado en la roca si tú estás fundamentado en la roca aunque venga pandemia aunque venga virus aunque venga escasez aunque venga enfermedades aunque venga lo que venga yo sigo confiando en Él porque en Él está mi confianza y la palabra confianza lo he apuntado la palabra confianza quiere decir tener una esperanza en algo o en alguien de que sabes de que no te va a defraudar y Dios te ha dado una esperanza viva amén una esperanza viva no pierdas lo que Dios te ha dado es como si tú por ejemplo he hecho mucho por ti te ha ayudado en todas veces que puede ayudarte y ya por cualquier cosa deja de confiar en mí y yo te puedo decir a ti pero que es lo que yo te he hecho para que ya no confíes en mí que es lo que yo te he hecho es que te he hecho algo para que no confíes en mí te voy a decir algo el hombre te puede defraudar en el hombre si puedes decir mira en ti he perdido la confianza porque no esperaba en ti esto 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 y esto o al contrario o esperaba de ti esto y esto y esto y esto y no lo he visto pues he perdido en ti la confianza pero lo puedes decir de mí o yo lo puedo decir de ti pero de quien no puedes decirlo es de Cristo porque Cristo jamás te va a defraudar Cristo siempre va hasta ahí siempre o sea tú no puedes decir Señor es que en ti he perdido la confianza porque me has defraudado porque yo pensaba esto de ti y si el mago no lo eres todo lo contrario por eso dice el Señor no pierdas la confianza en mí porque te he dado más que suficiente he manifestado en tu vida muchas cosas para que sigas confiando en mí no pierdas la confianza en mí porque yo sigo estando aquí ¿lo entendéis? por eso dice la palabra que después de todos los padecimientos que hemos hablado desde el capítulo 32 hacia abajo después de todos los padecimientos y os obteviste y aguantaste tribulaciones y también el despojo de vuestros bienes estuvisteis con los presos y estuvisteis ayudándoles pero sabiendo que tenéis una mayor galardón inherente reservada en los cielos por esa causa por esa causa dice el autor de la verdad no perdáis vuestra no perdáis pues vuestra confianza porque el confiar en Dios tiene grandes recompensas dirían un fuerte amén y un fuerte aleluya no perdáis por favor cuando tú pierdes algo es por descuido cuando tú pierdes algo es por descuido no descuides lo que Dios te ha dado siento esta palabra no defraudes a Dios perdiendo tú la confianza en Él porque Él jamás en ningún momento te ha podido haber defraudado no te da motivos para que desconfíes de Él yo sí te doy motivos para que de mí desconfíes por supuesto porque soy humano como tú pero el que no le da motivos para que desconfíes de Él es el Señor porque su palabra es verdad por eso si tú confías en su palabra aunque estés pasando por enfermedad cree en Él aunque estés pasando por necesidad cree en Él aunque estés pasando sigue creyendo en Él confía 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 en Él en el nombre de Jesús y a su nombre sigo sigo un poco más sin decir sí sigo sigo un poco más a ver sigo sigo un poquito más yo sigo un poquito más ¿vale? dice no perdáis pues vuestra confianza dice porque tiene grande 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 recompensa es que siento tantas cosas que decir hay una mayor recompensa hay una mayor satisfacción en el ser humano que esté pasando por dificultades y yo siga adorando a Dios y mi alma se satisfaga de decir Señor aunque esté pasando por aquí pero mi alma y mi espíritu sigue adorándote a ti ¿hay alguna mayor satisfacción del alma sabiendo que estás haciendo lo correcto aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte? ¿hay mayor satisfacción que sabiendo que aunque estoy pasando por vituperios y por momentos malos sigo adorando a Dios? habrá mayor satisfacción que esta pues debe decir algo de parte del Señor si cuando tú estás pasando por necesidades estás pasando por fatiga como estamos pasando mucho y tú sigues adorando a Dios y tú conmigo estás siguiendo los pasos de nuestro Maestro porque nuestro Maestro también padeció también sufrió injustamente sin tener por qué pasar por necesidades como pasó nuestro Señor Jesucristo porque la muerte del Señor fue injusta no fue justa la muerte del Señor sino le golpearon injustamente le escupieron injustamente le golpearon le pegaron lo crucificaron y fue injustamente pero dice la palabra del Señor porque si pecando soy abofeteado y lo soportáis tenéis lo que merecéis pero si sufrís injustamente si sufrís injustamente si sufrís injustamente esto tiene grande recompensa porque esto si es aprobado delante de Dios lo mismo que nuestro Señor Jesucristo igual que él sufre injustamente si tú sufres injustamente y padeces injustamente y lo soporta y lo aguanta y te sostiene creyendo en él dí tú y conmigo que estás andando los pasos que Cristo dio y a su nombre así dice el apóstol Pedro en su carta dice no perdáis pues vuestra confianza dice porque tiene grande galardón y que mayor galardón y satisfacción de saber que aunque estamos pasando mal pero sigues manteniendo de firme y sigues adorando a Dios y sigues buscando a Dios y no hay nada que te eche para atrás en el nombre de Jesús dice porque os es necesaria la paciencia os es necesaria la paciencia os es necesaria la paciencia y una vez dije yo en la iglesia y yo vuelvo a repetir lo diré siempre esta paciencia que está hablando aquí esta paciencia que está hablando aquí en estos momentos no es una paciencia de esperar dice os es necesaria la paciencia no es una paciencia de esperar es una paciencia de soportar amén es una paciencia de soportar porque os es necesario que soportéis porque os es necesario que aguantéis porque habiendo hecho la voluntad de Dios dice aquí porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os tengáis la promesa escúchame bien iglesia que me estás escuchando si tú aguantas si tú soportas el peso de tantas aficiones de tantos padecimientos de tantas consecuencias adversas que tú no te esperabas y tú las soportas porque no quieres pecar contra Dios y no te quieres apartar de su presencia porque estás haciendo la voluntad de Dios conforme eres dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que no te salgas de tu lugar estés pasando por donde estés pasando no dudes más de Dios no dudemos más de las cosas si está pasando lo que está ocurriendo ahora tú no te fijes en eso tú no te fijes en eso porque siempre ha habido pandemia siempre ha habido muchas cosas han pasado en esta vida esto no es nuevo entiéndeme para nosotros sí pero esto ya ha habido otras personas antiguamente que también han pasado y han sufrido sin embargo se han sostenido delante de la presencia de Dios o sea tú sigue confiando en Dios no pierdas la confianza por lo que ves ni tampoco por lo que oyes no la pierdas sigue hacia adelante en el nombre de Jesús porque os es necesaria la paciencia os es necesaria el soportar el soportar el peso de las circunstancias en la que tú estás viviendo porque estás haciendo la voluntad de Dios y así de esa manera poder obtener la promesa en el nombre de Jesús y dice ahora porque aún un poquito ahí viene la promesa ahí viene la promesa ahí viene la promesa santo 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 dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará esa es la promesa Cristo viene Cristo viene Cristo viene soporta aficiones soporta aguanta no pierdas tu confianza no la pierdas sigue creyendo en Cristo sigue creyendo que Cristo tiene la solución no importa te diga una cosa somos de él y él hace lo que quiere cuando quiere y con quien quiere lo importante es que tú te mantengas firme creyendo y sin perder la confianza ¿para qué? para alcanzar lo que Dios nos ha prometido dice porque si tú confías en él esa confianza tiene una recompensa y la recompensa es un día estaremos con él y con nuestros seres queridos en los reinos de los cielos que bendito sea su nombre digan un fuerte aleluya digan un fuerte amén dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere mi alma dice no dice si retrocediere dice no agradará mi alma pero nosotros di tú conmigo ahora pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma en el nombre de Jesús digan un fuerte amén digan un fuerte aleluya voy a darte el pasaje y ahora lo vas a entender todo lo que he predicado lo vas a entender ahora permíteme que te dea los versículos ahora dice pero traete a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento por una parte ciertamente con vituperios con tribulaciones fuisteis hechos espectáculos y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante porque de los presos también os compadeciste y él dice y al despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo sabiendo que vosotros tendréis una perdurable mejor herencia en los cielos por esa causa no perdáis vuestra confianza pues pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe mas el justo vivirá por fe ¿quién es el justo el que cree? ¿tú crees? ¿sí o no? ha sido justificado delante de la presencia de Dios mas el justo vivirá por lo que cree por la fe la fe te hace activar la fe te hace estar en movimiento la fe te hace cuando pecas arrepentirte la es ligero para que para que no te quedes de aquí la fe te hace mantenerte firme porque un día quieras ver la presencia sagrosanta del Hijo de Dios dice mas el justo vivirá por la fe dice y si retrocediere no agradará a mi dice si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret y apóyate ya está para que decirte más para que predicarte más espero que te haya hecho bien escúchame bien que ya vete primero hay gente que se pregunta señor como nosotros siendo cristiano estamos pasando por donde estamos pasando que somos tus hijos que somos tu pueblo como es posible hermanos míos tu mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe no mire las circunstancias no nos afijemos las circunstancias somos de él y él es el que hace y deshace lo que sí te digo yo a ti es como le dije a una hermana hace poco la Biblia nos enseña que muchas son las aflicciones del justo muchas cuando dice muchas lo está aprobando muchas son las aflicciones pero de todas ellas no le va a dar él no te va a prometer que venga la aflicción ni que venga el momento malo él no te puede prometer que no va a venir pero él sí te va a prometer que te va a sacar el maravilloso nombre de Jesús espero haberte hecho bien con este consejo ten ánimo ten ánimo en el nombre de Jesús pronto si Dios lo permite volveremos a nuestras iglesias y volveremos a predicar en la palabra y estaremos juntos una vez más hasta que Cristo venga que Dios te bendiga y espero haberte hecho bien en el nombre vamos a dar gracias por esto por estos ratos en su presencia gracias Padre mío por esta palabra por este consejo de parte de Dios aumenta con Señor la fe que la situación no nos eche para atrás sino al contrario nos haga más fuerte y que nos una más Señor Eterno gracias Padre mío bendice a tu pueblo de todos los que están en los hospitales guarda y reprende este virus en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret que Dios te bendiga y hasta pronto ánimo adelante sé que nos estamos de menos y nos he hecho mucho de menos estamos pasando mal emocionalmente pero que vamos a hacer hay que seguir luchando en el nombre de Jesús ¿de acuerdo? un fuerte abrazo y hasta mañana si yo lo permito un fuerte abrazo y hasta mañana un fuerte abrazo y hasta mañana